¡Hola! ¿Qué tal? Los saluda Duxa y hoy les traigo Donkey Kong 3, este juego que en el año 1984, ahí yo tenía un año. Claro, hay muchos juegos de Donkey Kong, ¿vale? Pero este fue mi favorito, así que vamos a ver cómo nos va y hasta dónde aguantamos. ¿Cuál fue tu juego favorito, chavo? Cuéntalo ahí en los comentarios y recuerda que hay una lista de reproducción de juegos chingones de NES. No, claro, no voy a poner todos porque son demasiados, pero ¡hey! A menos los favoritos de casi todos, ¿no? A ver, vamos a ver. ¡Uy, concha toma! Ese vato que se muere aquí es Luigi, Mario, no sé, es un vato X, ¿no? No sé, qué es lo que pasa si estás buscando. ¡Es un vato que se muere aquí! ¡Se me escapó una flor! No, no importa. Perfecto Un juego tan sencillo Te entretenía tanto antes Perfecto Espérate Este se pone difícil Ah Vejitas de mierda O te chinga la vejita O te chinga el donkey Que se cae 1-2 Ya he sacado una vida extra O te chinga Ah tengo Dos vidas Que se que tenía 5 Ok estamos en el cuarto 5 Otro perfecto Ahora son este Sancudos 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 Qué rica Más violada Otra vez Acá me pusieron Ese cohete Mira Qué pedo Esto me queda una vida No la caes No la caes No 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 K Over Bueno Pues esto fue Donkey Kong Del año 1983 Tenía un año ahí Ustedes ni nacían Le apuesto Que casi nadie Acá nacía Pero bueno Yo me despido Fiduxa Espero que les haya gustado Por favor comenten Qué juego de NES Les gustó también Y de repente Chequen la lista De reproducciones Ahí para que recuerden Su infancia un rato De repente Ese jueguito de NES Que te gustaba Y no sabías Cómo se llamaba Pues tal vez lo tenga yo acá Mi juego de NES favorito Se llama la lista de reproducción Bueno Un abrazo Tengo una excelente tarde Noche Lo que sea Están mis redes abajito Nos vemos en Twitch Y ustedes y yo Nos veremos en otro video Hasta la próxima Saludos Y esto fue Donkey Kong 3 Wow Qué infancia Qué hermoso Este bono Pah Murió